Serio, Yaku, Raya, Chora Soltando las perfis Ay, ay, ay No están los borrachos, ¿ah? En el siglo, en el siglo Todos los días en el siglo Al cuanto me abrigo Veo el piso y me he perdido Más fáciles que el alivio Decido que después ni de querer Y al supermigo Ya que estamos vivos No dejo que recibos No me han tocado ser amigos y elegidos No soy yo, que cruza en mi caballo Soy el fútbol de ríos Decidado que ha recibido Cada sábado, si estamos defendidos Me daba con sonido, me daba perdido Toma tu conllejo, toma el pecho es fallido No vestimos, estamos volvidos Estamos llenos de flores, calles de un piso Rafa, alcohol y puto sin vestido No toques, no toques de frío Dejemos los conllejos y salú por ellos Soy un viejo confeso, salú por ellos Porque viejo sin pero, salú por ellos Con los pechos y los muertos, salú por ellos Dejemos los conllejos y salú por ellos Con los pechos y los muertos, salú por ellos Con los pechos y los muertos, salú por ellos Con los pechos y los muertos, salú por ellos Y viejo, 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 viejo Y viejo, 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 viejo Somos alabes Y muchos motores a pasar adelante Con el colegante Estamos a la voz por el clave Nos vamos, ¿sabes? Aquí con mi compadre, campeando El bien campeante Aplicamos, somos cargantes Con los pechos y los muertos, salú por ellos Que va a engañar la escuma Va junto a la luna Paramos de borracha hasta que muere la luna Me duerme la pluma, suya segura Hoy almentezado, no quillo una vacuna Sin calma Deja que estoy, al menos de agua Me pare por arragarme, hace falta tres capas Los pachos me delata, me suda la guanta Me suelgo un poco el mundo y acabamos la plata Ac medo los colegos y salú por ellos Soy mi compadre, confeso, salú por ellos Lo que pruebo sin pedo, salú por ellos Son mis presos y mis muertos, si hay un poleto Yo pego los muertos y si hay un poleto Son mi pie, los muertos, si hay un poleto Los que pego son peros, si hay un poleto Son mis presos y los muertos, si hay un poleto Si hay un poleto, si hay un poleto La dice el respeto Los peques, los grafes, los raperos y los díe Me cuento que un erector Es una la jarana de romper el rato A ver ¿Tú? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vengan, en San Francisco! ¡Vamos, vengan, en San Francisco! al veneer las almoh europas despacio despacio Es Pago, es Pago, pericráneo Tiento el rato para, patago, pericráneo Es Pago, es Pago, 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 pericráneo Con el sapo, derrónpe el calabaco Si sale el cuidadamiento bajo Por el nacido abajo, ven con el sapo En el dominio de la torre bajo Pericráneo, pierda, ni por las bajos Pago, pa' el mando, habla cuanto Los gozando, conoce canto La vida loca, no tengo el mando Mientras más cambia, menos cambio Ya no se vence en el campo Tiento el perico, estilo de 95 Viviendo a Pago, mi papillo en pico Encuentra de todo, sin buscarlo prohibido Todo lo que pido cuando está lo que pido Saludo los caminos, por los bandidos Por los corruptos que yo cuida del archivo Sego como el pino, nunca recobino clandestino Lo dejo con otro vino Piso seguro, con un pico puro En Patochada no siguro Sin fruto, mi para es mi baruto Lo saco en los segundos La calle es hora que reciben los asuntos Sin caño y no discuto No, no, no discuto Se acaban las botellas en minuto Va a ser el fruto, me doy el gusto Esos oposiciones se merecen un susto Check it out, lo que lo suelto puro De la escuela de primera gurú Actúa bien, oscuro Alcón y humo Así resumo Los apos se quedaron mudos Check it out, lo que lo suelto puro De la escuela de primera gurú Actúa bien, oscuro Alcón y humo Así resumo Los apos se quedaron mudos En el día de causa Mala vida no te pierdas lanza En tu libre de pecado Yo paso no me sube el grado Malapostumbrado A salir ni cualquier pasado La calle es asombrado Ayer no sé que he estado Sientan unos Salud mandado Que eres macerado Culpable de mis manos paso A esos comentarios Dibazo Si arranco una tranquila No paro hasta mañana Siempre lo que me da la gana O soy rato Parana de jarana Si sabes como soy Fax no me llama Que si luego me amanezco De lo más fresco Que vive por las noches Del día de boleto Que a más y no me quedan reto Nadie sabe donde yo me paso Lo que me pudo en Afrarreco Después de mi intento Mi miso ya no es un secreto Parana por las noches Del día de boleto Fumándome la reto Hoy he comprado Ronaldos y cigarro Contra el muerto Check it out, lo que lo suelto Lo suelto puro De la escuela de que ayer asum A puta que Oscuro A poli humo Así resumo Los capos que quedaron pulos Check it out, lo que lo suelto puro De la escuela de que ayer asum A puta que Oscuro A poli humo Los capos que quedaron pulos Es para 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 Saludos, respeto, viene esta y ya está Ese es el entorno de tu puta Ese es la que me cuesta, el que me cuesta, el que me cuesta Que no se acude la peor y se cuntura, clara a tus amigos que lloran de la ardura La parte es lo que mata porque es mi entura, lo que es que no te atura si es la basura Tu basura, te merece mi luchura Me llamo pa' tu, yo me da tu pa' cura Tu pico que me cura por las malas putas Otro que echa loca por las labesuras Y aquí es la fruna, mi aire es la fruna No puedo ni mi jefe, aquí quedo la fruna Chica con tu pelo, tengo que andar a tuya No tengo duda, que va de mi vida puta No, no hay soltuna, eso es la tribuna Cambio por la noche y cambio por ayuda Tú dime con que anda, yo te digo grita La vez que no es mi noche con los que transita En los grandes pasos caras, veas y bonita Y al final alibran los que tienen ficha Tú dime con que anda, yo te digo grita La vez que no es mi noche con los que transita En los grandes pasos caras, veas y bonita Y al final alibran los que tienen ficha No hago rap para el diente Soy un chico y su gente No tengo temas frecuentes Hablo lo que vivo, llevo y si no es lo que te metes La verdad es que no te importa, que crees Así fue siempre, tengo que decir así que peces Lo tengo entre la gente, tomando leche en los creces Revento para los peces que va a tener mi codito en los dientes Hablarte más de cimiento, para quejos Y me quedamos chiqueso, brinco primero Y me quedamos chiqueso, y me quedamos chiqueso, me quedamos chiqueso, me quedamos chiqueso, y chiqueso como mamá de nada debe ser, aquí está Lucifer, a mí nadie me dice que hacer, nadie, yo te existo, yo te existo, y dime por qué andas yo que te invita, a ver si 2008 con los que transitan, en los calles pasa un cara, que has tibonita, la ciudad es libre, lo que quiero es ficha, y dime por qué andas yo que te invita, a ver si 2008 con los que transitan, en los calles pasa un cara, que has tibonita, la ciudad es libre, lo que quiere es ficha, y dime por qué andas yo que te invita, que el meretudo, no te invita, entrego, 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 lo que quiero es ficha, que nadie quiere, pero un mismo como mierda y papi y se quiere escucharlo, bandano, un nuevo, vamos estén comprando. A una pana frena y seco batería Que fue, que fue, que fue, que fue, que fue, que fue Que ya sabes